hola amigos bueno el día de hoy quiero hablar sobre la importancia de aprender lenguas extranjeras o bien lenguas modernas se le puede llamar también así lenguas modernas recordemos que inclusive las lenguas indígenas sin importar que sean de una parte muy remota o que casi nadie las conozca también son lenguas modernas bueno y hay varias razones por las cuales se puede decir que es importante aprender lenguas extranjeras lenguas modernas una de ellas es este por el desarrollo mental que se tiene pues al aprender otro idioma el estudiante o el entusiasta tiene que someter ser un proceso de mucho estudio análisis de lectura ejercicios de escucha y eso con el poco a poco va desarrollando nuestra mente y luego después de haber aprendido una segunda o tercera lengua es más fácil adquirir una cuarta quinta lengua pues solamente solamente vean los políglotas que hay en en youtube como steve kaufman moses mccormick timothy donor stuart j rash tenemos también a benny benny de irish poliglot voy a poner en abajo en la descripción todos estos políglotas con su correspondiente canal de youtube para que ustedes puedan tener pues más detalles sobre esto también lo importante aprender lenguas extranjeras es que abre las posibilidades de un nuevo trabajo ya sea puede ser en una embajada como traductor escritor editor hay muchas cosas como como traba de trabajo de empleo que se pueden hacer la persona que habla en diferentes idiomas o que adquirido un idioma ya sea como segundo tercero cuarto idioma otra razón es en realidad que se abren muchas puertas a conocer personas de otros de otros este proveniencias sí de otras culturas por ejemplo en el 2017 yo tuve la grata oportunidad de tener una amiga muy cercana de tailandia y eso fue una experiencia muy gratificante haber conocido una persona de un país tan lejano entonces yo diría tan exótico como tailandia y bueno en realidad la lista no acaba ahí hay muchas muchos más beneficios que se pueden encontrar al aprender lenguas extranjeras lenguas modernas una de ellas es este poder viajar otros países países diferentes pues casi cuando se habla de viaje siempre pensamos en italia bueno europa españa alemania holanda bélgica pero digo que hay de los otros países hay países que se los pongo así si yo hiciera una encuesta en mi ciudad mucho y seguro que mucha gente no conoce ciertos países por ejemplo tenemos a tajikistán tenemos a bután que es un reino budista jibutti burkina faso mauritania sahara oriental tenemos también y bueno recuerden que también hay muchos territorios que están en disputa o que no son reconocidos por la comunidad internacional como como estén independientes uno de ellos es por ejemplo cachemira y kurdistán balochistán chechenia y muchos soblast en rusia tartaristán por supuesto también tenemos a bashkortostán son muchos lugares y regiones en el mundo que no son reconocidos como independientes por la por la comunidad internacional entonces este bueno aquí les dejo este vídeo se pueden suscribir a mi canal seguirme en las redes sociales y cualquier comentario con mucho gusto hasta luego